Hay personajes que con su papel en la historia dan renombre al lugar del que proceden. Este es el caso de Sor María de Jesús de Ágreda, mística, misionera, escritora y consejera de reyes. Una mujer excepcional cuya historia transcurre en su mayoría dentro de los límites de este convento. Fue en 1602 cuando María nació en esta casa en el centro de Ágreda, en el seno de una familia muy influyente. Cuando tenía 16 años, padres e hijos abandonan el mundo y abrazan la vida religiosa. Su propia casa quedó convertida en convento y en ella continúa con su madre y su hermana. Es entonces cuando cambia su nombre de María Coronel de Alana a Sor María de Jesús. A los 25 años fue nombrada abadesa, momento en el que se comenzó a construir el actual convento. Sor María de Jesús alcanzó renombre por el don de la bilocación, representado en las estatuas de la Venerable a través de una esfera. Además, la Venerable fue escritora en una época en la que la sociedad era contraria a que una mujer escribiera. Dentro de los muros de un convento era más fácil saltarse esa convención social. Y así, Sor María de Jesús dejó mística ciudad de Dios. En el convento de la Purísima Concepción es posible visitar la iglesia barroca de planta de cruz latina y una sola nave. Junto al altar mayor presidido por un sobrio retablo barroco dedicado a la Inmaculada, en una capilla lateral puede verse a la imagen yacente de la Venerable. Y bajo esta, el cuerpo incorrupto en un féretro sellado y acristalado. Sor María de Jesús fue una mujer excepcional, cuya inteligencia y espiritualidad traspasaron con creces los límites del convento en el que vivió la mayor parte de su tiempo. Sor María de Jesús